En tanto, coordinadores parlamentarios hablaron del impacto que tendrá la aprobación de este dictamen en la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. También se refirieron a las facultades que se le otorgarían a este cuerpo de seguridad en la investigación de delitos. Esta reforma le va a beneficiar a Sinaloa y a todo el país. Primero por el reconocimiento de la Guardia Nacional, a reconocimiento constitucional para actuar en labores de seguridad pública como fuerza armada permanente y porque también le otorgaremos capacidad de persecución de delitos con el Ministerio Público al frente y se le otorgan facultades a la Guardia Nacional coordinados con el Ejército y la Fuerza Aérea para generar condiciones de una buena estrategia en materia de seguridad pública. Vivimos un momento muy crítico en cuanto a la seguridad. 190 homicidios después de la Guardia Nacional no ha sido la respuesta para pacificar al país y muy, pero muy lamentable las declaraciones que hiciese un jefe militar de decir esto va a parar hasta que los grupos delincuenciales lo determinen. A ver, la obligación del Estado es garantizar seguridad.